El día de hoy El día de hoy El día de hoy Gracias Ay, muerta, muerta Terrible, altísimo No había cuándo terminar la bajada Llegamos a un plano Y volvíamos a bajar Felizmente he tenido Un poquito de ayuda también de los muchachos Pero todos mis respetos Y mis sentimientos Más grandes para Bereida Que todavía viene bajando sin zapatos Sin zapatos Peche hijita Ayuda a bajar su pantaloncito Muerta Muerta Ayuda, ayude Ayuda Ayuda Ahí está sacando todo Estamos complicando Para poder llenar el balde Pero pesa mía, agárrenlo, pesa mía Y así yo me llevo dos bales hasta abajo, hasta la pista Hasta bajote, acá no ¿A qué hora llegaste a Lima? Muy chiquita Me escapé otra vez, estaba en un pueblo que se llamaba San José del Alto Me escapé otra vez a Jaén, a la ciudad Donde estaba la viejita que me criaba Y ella me dijo, seguramente si tú has venido es porque no te han tratado bien, me dijo Pero también su hijo también me supe violar cuando... ¿Te empezó aquí? También su hijo de ella también me violó una vez Me dijo, tienes que pagarme todo lo que mi madre ha hecho por ti, me dijo Eres una recogida Siempre, siempre me decían que era una criada, una recogida Una cierva, una huérfona, me decían Yo me fui a conocer a mi padre, a Luz allá, para conocerlo, porque me dijeron que él estaba vivo Fui a verlo, pero yo esperaba un nacimiento diferente, pero no fue así ¿Qué te dijo? Tú eres mi hija, mi mamá, me dijo Pero mi mamá me abrazo, esperaba que... Una oficial era el perro, pero a mí no le importó Mi abuela, pero estaba viva También un trato feo Dijo, yo no te conozco, ¿quién será? Me dijo, no te quiero, me dijo No, no te pongas así Tranquilita, no te pongas así Pa' Navidad O la abuela está queriendo bajar Si, ¿a qué es hora? Yo te meto al horno Ya lo comprobaba, pa' Ok, espérase que es a la hora de comer, no va a querer más. Sí. Y ahora cuando digo así pasa, ¿no? Tú vas a comer ya. No. Voy a ir a lavar. Ella piensa que nos iba a pasear. No, al lavar no vamos. Ven bien. Dianita, venimos a lavar, Dianita, tu ropita, tus sostencitos, tu calzoncito, tu media de un mes. Ah, ya, pues yo ya termino. Yo me quedo acá hasta la noche. Está muy cochino. Veo que tal el barro, hay que meter la escobía, pero no va a sacar a mano el barro. Esto no se puede meter la escobía. No, pero a mano no va a hacer. Algunas veces he lavado, cuando era más chibola, ¿no? Adolescente, en mi grupo interior. Pero después ya nunca más. Yo se avanzo rapidito, ta, ta, ta. Hay que hacer más hace, creo, ¿no? Mejor le hago esto. Que se remoje bien para que salga bien el sucio. Así me has dicho, ¿no? Los puños. El codo, todo el puño. Y de verdad que bien cansado, porque encima acá no hay agua, uno tiene que doblarse, hacer las cosas dobladas. Y, este, mientras yo lo hacía todo despacio, porque casi mi vida he lavado, me da mucha vergüenza decirlo. Y, este, ella pues con una facilidad me decía, aquí, esto está mal sobado, esto mete la escobilla, esto no, esto a mano. Los puños, los codos, los cuellos, o sea, encima que me enseñaba, lo hacía mucho más rápido. Bueno, y te acabo de venir un poquito cansaditas con holguita de lavar la ropa. Y, ¿cómo se llama? Este, claro que no lo ha hecho bien, ¿ah? Pero yo le he enseñado. Se cansaba, porque no estaba, ¿no? Le enseñaba a escobillar. Y, cuando estaba un poquito mal lavado, le corregía. Que estaba manchadito y que le vuelva a pasar la escobilla. Ya. Y ha sido bonito, porque yo le he enseñado. Su humildad me ha gustado. Que a pesar que ella, de repente, vive en un mundo diferente que el mío, acá se ha comportado como una persona bien humilde. O sea, casi al igual que yo, le he hecho compartir lo que yo he comido, mi cuáquer, mi lenteja, mi arroz. Con mis hijos ha sido muy cariñosa ella, con todos. Y se ha cariñado con la chiquita ella, con ella se ha cariñado bastante. Y le va a extrañar bastante. Abrázame, porque si no me abraza yo me pongo triste. Mi flacuche, mi engreída, mi flacuche. Larguita me quiere y me dice flacuchis. Me da pena, porque Larguita se va. Te quiero mucho, ¿ya? Mi pulguita linda, preciosa. Mi flaquita. A ver, quiero mi abrazo, si no, no me voy, ¿ya? Otro día me vengo a dormir contigo, ¿ya? Mi besito. Otro más. Otro más. Otro más. Ah, ese besito y el debo, puro nariz. Ay, querido cobellito, heredita linda. Yo te agradezco por haberme enseñado muchísimas cosas. Gracias por tu ejemplo. Y gracias a que yo le pido. De verdad, te quiero mucho. Cuídate mucho con todo, mi amor, de verdad. De verdad, no te voy a olvidar, nunca me voy a olvidar de ti. Mi amor. Mi amor. Mi abuelita. Voy adentro un ratito. Deja y quédate tú. Quédate una yele, mi amor. No te pongas así. Mi besito, mamita, para irme. Ay, Dios mío. ¿Por qué se está filmando? Mi actuación, mi nada. Leni, ¿por qué no te os falla? Amiga linda. Mi amiga es, este, la Marti. Amiga linda. Amiga linda. Um, ¿por qué no te os falla? Amiga linda. Gracias por ver el video.